El grupo municipal de Algecirasí se puede ha denunciado lo que califica de estado de abandono en el que se encuentran algunas calles de la barriada de Pajarete. Según explican, desde la formación política existe una ausencia de alumbrado público y el ayuntamiento no presta el servicio municipal de limpieza en algunas zonas. En concreto, se refieren al estado que presenta la calle Lubina, que no dispone de alumbrado, y las calles Lubina Mero y Sagrado Corazón, donde aseguran que no entran los barrenderos del servicio municipal de limpieza. Añaden desde el grupo municipal que el colector de la barriada además presenta un estado de deterioro avanzado y que las aberturas que registra ocasionan problemas de higiene y salud pública al verter aguas fecales cerca de las viviendas. Para el portavoz de Algecirasí se puede, Alejandro Gallardo, esto es una muestra más de que los servicios municipales parecen existir en el centro de la ciudad, mientras las barriadas se encuentran abandonadas.